¿Sientes escrúpulos o reparo al andar descalzo por la ciudad por poder absorber tosinas del alquitrán, de los contaminantes que hay en el suelo? Entonces tal vez Leguano sea esa solución que estás esperando. Y luego, lo que dice la gente también, y no te mancharás el pie ni entrará tosinas desde el pie porque para ello... Exacto, eso es una muy buena puntualización porque claro, una problemática de ir descalzo hoy en día en asfaltos, alquitrán, con toda la suciedad que hay hoy en día es que tu piel absorbería toda esa suciedad de químicos, de alquitrán, de suciedad y la piel tiene una absorción muy grande de toda esta suciedad. que cogeríamos en la planta del pie, con lo cual es una manera más también de protegerte de todos esos productos nocivos para tu salud. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros porque con cierta frecuencia subo vídeos como éste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!